A ver, ¿cuánto es, Marcos, por favor? 7,424. 7,000. ¿Seguro? 400, pues sí. Vamos a ver, usted mismo, Marcos. Marcos, vamos. ¿Ocho por ocho? 64. Muy bien, aquí tenemos el cuatro. ¿Ocho por tres? 16. ¿Seguro? Recordemos. 24. Eso, no es cierto. 24 y seis que tengo acá. 30. Ya, muy bien. ¿Y ocho por nueve? 72. 72. ¿Y los tres? ¿Qué hemos hecho en el cuaderno, profe? 75. Correcto. Léame la carta. 7,504. Correcto. 7,504. Correcto. ¿Ya? Profe, eso es lo que está puso en pantalla, eso es que está en el cuaderno. Claro, tienes que copiar, así es, tienes que copiar. ¿Ya tienes que copiar? ¿Verdad? Sí, en el cuaderno. Listo, por favor, gracias. ¿Y no hay que poner la fecha? ¿Ellos son? Ya pusieron la fecha. No hay que poner la fecha. Profe, yo también ya. 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 Profe, yo también ya lo decía. Esperen. Todos. 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 ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Espera, profe. Sí, profe. Digo que ya copiaron. Los niños que ya copiaron. Trácenme una liñita aquí. ¿Con azul o con rojo, profe? Con azul. Con usted su regla, trácenme una línea. Tenemos un pasó' para laœr. No. 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 Coz. No. Si. Network. No. Ya, profesor. Muy bien. Trazamos la niñita. Voy a borrar la parte superior. Debajo de la línea ponemos problema. Ponemos problema. Ponemos problema. Ponemos lo siguiente. Atentos. Escribimos con esfero de color azul. Una señora compra... Confero la señora a una señora. Una señora compra ocho paquetes... De seis yogures cada uno. Con rojo. Esto con azul. ¿Cuántos ejercicios son del repaso? Algunos temas vamos a... A practicar en estos días. ¿Y cuántos ejercicios son? No se ve cómo está escrito yo. Sí, profesor. No se ve... Un gatín. No se ve claro, profesor. No se ve claro, profesor. Profe, es que está en el sol. Sí, profesor. No se ve. Está en el sol. No se ve, profesor. Había un gatito por ahí Pero en fin no se ve En la parte de abajo dice Cada que era uno Y lo demás ya no se ve No se ve en la parte de abajo No se ve Ahí observa mejor No Ahí a ver mejor Tampoco No vemos nada El sol entra Y no se ve nada Se ve que hay No se ve El reflejo del sol ahí El reflejo del sol Y todo Todavía no se sigue viendo Yo ya copié El éxito este Dice No entiendo Cada uno para una fiesta No No Comprá un yogur para cada uno Para la fiesta Comprá ocho paquetes de Seis Yo Ahí ya ve mucho más Mejor Sí Ahí Sí Sí Bien Seguido Bien Una señora compra ocho paquetes de seis yogures cada uno para una fiesta Pregunta ¿Cuántos? ¿Cuántos yogures llevarán a la fiesta? ¿Cuántos yogures llevarán a la fiesta? ¿Cuántos yogures llevarán a la fiesta? La multiplicación Vamos a hacer la tablita Recuerde que usted tiene una tablita De resolución de problemas En matemática Rafa ¿No puede hacer en otra hoja? Claro No hay problema Sí Y tenemos dividida en tres partecitas Esta es nuestra tablita En donde nosotros Resolvemos los problemas Tenemos la información Profe Profe Esa tabla hacemos Claro Eh De forma libreta De forma libreta Bueno Profe Puede decirle forma libreta No hay problema O forma normal Tenemos la información Tenemos la operación Lo que dice información Operación Le escribe con rojo ¿Ya? Y tenemos la última La comprobación Profe Si tenemos una hoja completa Hacemos modo libreta O así Eh Horizonte Si tiene Si tiene la letrita gorda Puede hacerle forma De Profe Y si tiene La letra pequeña Puede hacerle Normal ¿Ya? Muy bien Dígan Profe Eh Abajo En el segundo Párrafo ¿Qué dice? Dice Dice Yogures Cada uno Para una fiesta Muy bien Ya Recordemos que nosotros Los problemas de matemáticas Referente a la multiplicación Se encuentran en la página 123 Si Entonces vamos a ir resolviendo Si En su cuadernito Con lápiz Con lápiz Sáqueme la información La filita de información La filita de operación Y la de comprobación Le voy a ayudar Mi persona ¿Ya? Recuerde que esto Ya hemos trabajado En clases Lo que estamos haciendo Es repasar Lo que ya Se ha visto ¿Ok? Vamos a ver Me va a ayudar Para esto Eh Maite Andrade Me va a ayudar A la resolución De este ¿Ya? A ver Maite A ver Maite Vamos Nos dice el problema Cuando nosotros tenemos Un problema de matemática ¿Cuál es el primer paso A seguir? Leer el problema Eso No importa Las veces que Están necesarias ¿No? ¿No? Nos dice Una señora compra Ocho pacientes De seis yogures Cada uno Para una fiesta ¿Cuántos yogures Llevará a la fiesta? ¿Qué información Anotaría aquí Maite? Una señora Compra ocho paquetes Y de seis yogures Cada uno Ya A ver Vamos por parte Aquí yo no voy a ocupar Los La información Que yo necesito Por ejemplo La señora Compró ocho paquetes Con los ocho paquetes ¿Cierto? Compró ocho paquetes En cada paquete Maite ¿Cuántos yogures lleva? Seis ¿Qué es? Entonces debajo Pongo Sí Yogures Creo que no se ve Sí, yo me lo sé Otra vez Te voy a hacer Más grandecita La letra Sí, profe Creo que no se ve Eso es todo Aprofe Eso es todo Ya voy a solucionar Esto del sol Ocho paquetes Si ha de ver La palabra paquetes ¿Sí? Y abajo Ponemos Y profe Ponemos Seis 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 yogures ¿Ya? Esos son los dos Únicos datos Que yo necesito saber Que el paquete Que compró Ocho paquetes Y que en cada paquete Lleva seis yogures Eh Matthew Silva ¿Qué operación Voy a utilizar Para resolver esta pregunta? La multiplicación Eso Muy bien La multiplicación Vamos a ponerla acá Multiplicación Multiplicación A ver Matthew Usted mismo ¿Cómo le multiplico? Ocho por seis Eso Muy bien Ocho Por seis Mónica Paraguachay Ocho por seis ¿Cuánto es? Presente Dígame Ocho por seis Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Entonces La señora ¿Cuántos yogures Ha llevado a la fiesta? Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho ¿Sí? La señora Llevó entonces Cuarenta y ocho Yogures Ahora sí ¿Cómo puedo comprobar ¿Sí? Que esta respuesta Es correcta ¿Cómo podré comprobar? Me levanta la manito El niño o la niña Que me ayude A comprobar Esta respuesta ¿Cómo lo haría? Voy a darme opciones No hay problema Con la prueba del nueve Uno la prueba del nueve ¿Quién me dijo? Escarla Dorteo Ya muy bien Escarla Ya le pongo Un puntito Uno Sumando ocho Otra Otra Ya con la suma Gracias Con la suma Otra ¿Qué aprendió? Vaya ¿Qué está aprendiendo Usted en operación? La multiplicación La multiplicación ¿Qué practicó con Maggie En la reunión De los papitos Que les enseñó? División 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 ¿Cuántos yogures Dividido Por ocho Por ocho Para ocho cajas ¿Cuántas ¿Cuántos yogures Tendrá? Cada acá Seis 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 por ocho Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cero Cero Y ya está comprobado Hemos comprobado Con la División División Entonces tiene Tres formas de comprobar La primera La prueba de nueve Suma La segunda Sumándose La Y la tercera División La división La Por Entonces niños y niñas En la multiplicación Siempre En la vida Cotidiana O diario Se utiliza La División Para comprobar